Para opinar Alejandro Ope considera perturbador que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presume el hecho de que disminuyeron las denuncias de delitos como el robo a negocios, pues solo se está hablando de la punta del iceberg. Ello, bajo la consideración de que la gigantesca mayoría de los ilícitos no se denuncian, queremos más denuncias o menos, cifras que nos acerquen a la realidad o que nos tranquilicen. Para opinar